Bueno, bienvenidos a este último encuentro de la primera etapa, que no sabemos cuántas habrá, pero ya llevamos, pues no sé, creo que más de dos años encontrándonos, dos años y medio, algo así, encontrándonos los domingos, una hora, después los dos sábados, encontrándonos una hora y comentando de una cierta manera, con una cierta visión, lo que es la fotografía contemplativa y, sobre todo, que es lo más importante para mí, la maravilla de esto es que hay mi gratitud de las personas que veáis las fotos y os arriesgáis a mostraros a través de vuestras fotos y que eso pueda luego ser comentadas y que todos podamos aprender de eso, porque ya en ese primer, hoy como último día quiero agradecer a todos los miles y miles de fotos, no sé, algún mil que otro de imágenes que me habéis enviado, que sepáis que yo no las guardo, no, esas no te digas, te lo quedo, porque luego las voy a comercializar, o sea que por ahí tranquilos, las fotos las acabo borrando cuando pasan. En este último día lo vamos a dedicar a comentar un tema que está muy de moda dentro de la fotografía actual, no hablo de fotografía contemplativa, la fotografía actual que es la street photography. Yo creo que hay fotógrafos que viven de dar clases sobre la street photography. la pierna y la rosada ha tenido mucho empuje, no sé si hoy en día está con tanta fuerza como hace dos o tres años, pero pues ahí está. Es... Ya estuvimos... Perdónate, le voy a silenciar a Pilar, porque si no... Silencio a todos, vale, y quien quiera hablar, que abra, que abra... Los micrófonos o que caiga para siempre. No, sí. Vale. Sabéis que la fotografía contemplativa es inclusiva. No rechazamos ningún tipo de imagen, no rechazamos ningún tipo de estilo. Trabajamos con todo lo que, todos los estilos fotográficos que ha habido a lo largo de la historia de la fotografía creativa, ¿no? Desde los... Desde los... Desde los... Desde los editorialistas a las fotografías actuales de... De la fotografía alemana, las últimas tendencias... Trabajamos con todo. Lo que no trabajamos... O sea, con lo que trabajamos es exclusivamente con la imagen. ¿Vale? Ese es un punto importante. No trabajamos con las palabras. Sí que hablamos, pero lo que estamos haciendo cuando hablamos es comunicar la experiencia que yo tengo cuando veo una imagen. Pues hoy en día las fotografías o las últimas tendencias tienden a conceptualizarse mucho, a poner mucha palabra detrás y lo que nosotros estamos planteando es que vamos a tener directamente lo que hablamos es de cuál es la experiencia que yo tengo cuando tengo delante esa foto, no por la explicación. ¿Qué me pasa a mí? Ayer Rosa María en clase decía que su interés era sobre todo aprender a leer fotografías y imágenes. Yo creo que es una de las grandes. Si hemos podido dar un pasito en estos encuentros que hacemos para aprender a leer, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me transmite a mí esa imagen que tengo en la pantalla del ordenador o en una exposición o en un libro? Eso para mí me parece una de las cosas más importantes estando como estamos en un mundo lleno de imágenes y que no sabemos qué dicen. Y dicen, porque si no, las agencias de publicidad, las grandes, las empresas, todos los millones de dinero económico, millones que se gastan en publicidad y todo eso, si no tuvieran un efecto no se lo pasaría. Y saben perfectamente qué efecto tienen, cómo tienen que poner el pote de mayonesa para que se venda más y que vayamos nosotros al súper y cojamos aquella y no la de al lado que no la hemos visto nunca. Bueno, no me enrollo más. Vamos a empezar a comentar. Último día de comentario. Acabamos este 2023, diciembre, comentando las fotografías que vosotros y algunos compañeros también han enviado sobre esto de qué es la street photography. Y yo os quería también transmitir que yo no soy un especialista en la street photography. Me interesa más que podáis reconocer qué experiencia tenéis, qué experiencia os transmite cuando veis una imagen. Paso a compartir pantalla. Pantalla, pero ahora. Las voy a poner un poquito más grandes, aunque luego ya... Bueno, empezaremos con las fotos. Como siempre, si aparecen vuestras fotos, levantad la mano y hablamos de ellas. ¿Vale, Juanra? Tenemos aquí las tres fotos que me mandaste. Las voy a abrir a poner en grande. Segundo, los tengo aquí, también. Vale. Comentábamos que la street photography, como que, digamos, para diferenciarla, no era una foto de reportaje. No es tampoco una foto de retrato. Lo que tiene o lo que hace las características que llamamos la street photography, tiene que ver con algo espontáneo, por un lado. Luego, evidentemente, se llama street, calle. Quiere decir que está en un lugar público. Y luego, que haya el componente humano, en general. Hay ciertas discusiones sobre si una foto que no haya personas, se puede hablar de street photography. Ahora, yo, personalmente, no lo creo. Todo aquí. Como tampoco se trata de presentar ningún dogma. ¿Vale? ¿Qué nos puedes comentar, Juanra? ¿Qué te transmite la imagen? ¿Qué sensación te transmite? Podemos empezar por ahí, ¿no? Sí, bueno, realmente es una foto de hace muy poquito, ¿eh? Una foto de hace dos semanas, prácticamente, ¿no? Esto estaba envuelto en un contexto de una feria dedicada a la mujer migrante y a los migrantes de manera general en Canarias, porque aquí están llegando muchísimas personas en Cayuco. Hay muchos centros de acogida de estas personas. Y, bueno, aquí se celebró algo ahí en honor o en beneficio de ellos y de ellas. Y, bueno, la imagen, lo que a mí me llamó la atención, ya así de entrada un poco, para mí siempre es un poco el mundo del color, ¿no? Sí. Que aparece, que me llama la atención. Entonces, esa gama de colores que aparece, que sucede delante, prácticamente, de la plaza de mi casa, con esos tonos, ¿no? El naranja, el amarillo, el azul, los mensajes por otro lado de la furgoneta, me transmiten una, no sé, una sensación de... Es como un deseo de acompañamiento, un deseo de apoyo, ¿no? A estas personas. Es como decir, oye, hay una realidad que muchos no estamos viendo, pero que la tenemos enfrente, ¿no? La tenemos cerca. Entonces... Juan Ra, piensa que ese sería el planteamiento desde el punto de vista del reportaje. Sí. ¿Vale? Sí. Que es perfectamente lindo, ¿eh? No estoy... Yo lo que te planteo es, la foto tal cual lo que tú ves, tal, que ya sabemos, ¿no? En tu caso, el color, como huele isleño, el color te atrae, ¿no? Fíjate que tenemos, a ese nivel gráfico, tenemos un fondo que es azul, que es la furgoneta, pero también es el mar. O sea, el fondo sobre el que destaca una serie de colores. Sí. Evidentemente, las letras también destacan por el grafismo que tienen. Pero fíjate que aquí es el círculo amarillo, la camiseta naranja, la camiseta roja de la persona que está sirviendo dentro, y luego también los colores. Lo que pasa es que como están en sombra, quedan un poco más apagados a nivel de saturación, ¿no? Pero, o sea, te transmiten algo, ¿cómo decirlo? Por lo menos lúdico, o algo de encuentro, algo de... Es una imagen que te crea proximidad, ¿no? Por lo menos es un momento de distinción, es un momento también de cuidado, ¿no? No vemos ninguna cara, ese es otro tema, vemos muy ligeramente el perfil de la persona central, que es el tema, bueno, es el núcleo, pero hay ese momento, eso de la fotografía, de la situación espontánea. Sí. ¿Vale? Yo lo veo como un momento de encuentro y de acompañamiento. Sí. Pero, sí, y también hay una transmisión de algo tranquilo, no hay tensión, no hay... y eso también se refleja en la composición, no estamos hablando... Por ejemplo, la street photography tiene una característica en muchos fotógrafos de estos que tienen un elemento de agresividad. que antes sale, lo comentaba, ¿no? Este también me cuesta, a muchos fotógrafos nos cuesta a la street photography, porque a veces implica un acto de una cierta violencia de robar una imagen, ¿no? Y aquí no, esta imagen no transmite nada de esto. ¿Vale? Voy a pasar para no quedarnos en una... Claro, en esta imagen, ¿para ti entraría dentro de la street photography? Yo lo estuve dudando, también. Ya. Por eso la envío, ¿no? Sí, sí. Está muy bien que hayas enviado. Porque hay un componente paisajístico, ¿no? Sí. Un componente arquitectónico, también. Y, bueno, después una secuencia de personas en esa realidad, también. Sí. Una paseando y, pues, la otra observando por la ventana. Bueno, una situación que me pareció curiosa y digo, bueno, esta imagen me llama la atención y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a enviarla. Hay una... En la street photography hay una... O sea, la recomendación es trabajar con cámaras aparte de sencillas pero con cámaras con ópticas más cortas. De manera que tú es como que tú estás metido. Fíjate, fijaros la diferencia de la anterior con esta. Sí. Aquí hay una distancia. Exacto. Aquí estás dentro. Casi podemos... Dices, casi es como si estuvieras el siguiente en la cola para ir a pedir un bocata, ¿no? O sea, estás metido dentro de la situación. Aquí no. Por eso aquí, aparte de que, claro que hay una historia o hay algo aquí, pero no es el centro, el núcleo. Suena más como una imagen de documento, ¿no? del sitio, del pueblo, ¿no? Yo lo veo más el estilo local para que se vea. Sí. La iglesia, ¿no? La zona, el campanario, las casas. Tienen como el peso de la imagen barribe por aquí. Vale. Porque sí que hay una pequeña historia aquí como que parece que hay una comunicación o un intento para que la mujer ve la ventana de baña de tirado, pero no es el núcleo de la imagen. No entraría dentro de lo que es la fotografía de Caen. Yo no lo veo por ahí. Ya te digo que no se trata de ponernos dogmáticos de esto, eso, ¿no? Pero no me, a mí personalmente, no lo veo. Lo veo más como una imagen documental de el pueblo, de un tipo de casa, de una, más que una historia. La componente humana no es lo más significativo de la imagen. Quizás sea algo como más turístico. Sí, el documental me refiero en ese sentido, ¿no? De demostración de algo que nos está enseñando algo. Nos enseña una imagen de un pueblo, con la iglesia, con las escaleras, los colores de las casas blancas, esa roja, la simenea, ay, no, simenea, perdón, los árboles, ¿no? Es más documento. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Paso, ¿eh? Aquí pasamos otra vez a lo de antes. Hay una vida, es tricotografía, ¿no? La vida de la calle, la gente, los globos, las dos ventanas de la camión, ¿no? Sí. La relación, ¿no? La gente hacia dónde mira, qué es lo que va mirando. Sí, sí, sí. Está claramente es lo que ¿qué os, qué os, qué transmite? ¿Cuál es la, cuál es el, el centro de la imagen? ¿Qué es lo importante? Sí, si me preguntas a mí, Luis. Sí, claro. Bueno, hay, hay, hay dos secuencias que la, la señora esta con el, con los globos, ¿vale? Y justamente la que tiene enfrente, hay, hay como cuatro secuencias humanas, de personas, ¿no? Sí. Entonces, las dos secuencias centrales a mí me parecen como que adquieren un protagonismo principal en base al resto, creo, creo yo, ¿no? Tanto por los colores como por los movimientos, la dirección de la mirada, el enfoque, el enfoque inclusive también, ¿no? Y bueno, esa sensación, pienso yo, de, de alegría o de esperanza que, que envuelve también la, el, el semblante y el, el aspecto más emocional de estas personas que, que aparecen, ¿no? En esta. Fíjate que tenemos en el centro, o sea, lo que se trata un poco es de ver si la parte gráfica pura que tiene una imagen, que es lo más básico, la parte gráfica nos evitra por, por lo corporal. ¿Cuál que es lo corporal? La sensación. ¿Vale? Entonces, luego lo llevamos a lo emocional, que me reverbera, que me transmite la imagen y una vez que tenemos esas dos, luego lo llevamos a lo mental. Son los tres centros que tenemos como seres humanos, pero normalmente nos saltamos la experiencia corporal. Porque entramos luego en me gusta, no me gusta, me atrae, ¿qué es esta mujer? ¿Qué es lo que está haciendo? Mira, tiene los globos, pero es la que tiene. Entramos en la historia, miramos, saltándonos la sensación y la sensación es lo que transmite el significado de la foto, donde se apoya la foto. Es en lo gráfico, es en la estructura. A partir de ahí construimos. Por ejemplo, aquí la estructura básica, el centro evidentemente está en esta mujer, pero no tiene tanta importancia ella, aunque a nivel gráfico sí que la tiene. Fijaros que el rojo este es, ¡guau!, el rojo sobre el fondo azul es muy potente. Los colores, los globos de color lila son muy potentes. Pero, ¿dónde está? Esto sería a nivel gráfico, lo primero que ves. Pero luego la historia es lo que decías, está en las miradas. Las miradas de las mujeres que miran hacia la derecha y las que miran hacia la izquierda. La sonrisa, ¿no? La mirada de esta, fíjate que casi se repite, casi es una repetición de la misma cara, ¿no? Hay como, ¿hacia dónde se nos lleva el interés? A nivel emocional es, ¿qué están mirando a esta gente? ¿Qué es lo que les llama la atención? Y eso no lo sabemos porque está fuera, está fuera de la imagen, ¿no? Pero eso es lo que hace el juego, el juego de posiciones también que hay entre las diferentes mujeres, las diferentes chicas. Llegados que incluso la persona que está dentro del camión es como que no entra en el juego, está en la parte. Y eso que está enmarcada en una ventana, o sea, que se tendría que, teóricamente, tenía que ser significativa, pero no lo es. Es el juego de miradas y de relaciones que hay. Incluso esta chica que le están arreglando el pelo pero está mirando a otro lado, no tiene tanta importancia porque hay varias personas que están mirando en una dirección o están mirando. Sí, se percibe que inclusive hacia la derecha de la imagen hay como una escena en concreto que genera una sensación que a lo mejor no es tan alegre, y al contrario, hacia la izquierda hay algo que es como más agradable, más ilusionante de alguna forma. ¿Qué transmite? ¿Qué hay a la derecha? Si nosotros leemos las caras de estas mujeres, ¿qué es lo que hay hacia la derecha? No, ¿qué transmiten ellas sus caras, sus expresiones? Y verás que lo que transmiten es como curiosidad. Sí, hay un asombro, ¿no? ¿Qué es eso? Me interesa. ¿Qué es eso? Aquí está claro, ¿no? Fíjate que incluso esta chica que está alejada, la más alejada, digamos, alejada de ellas dos, esta chica está sonriendo. por lo tanto, estar sonriendo a las tres, a pesar de que haya una distancia física en la foto, hay una relación entre las tres. Porque tiene la mirada y la sonrisa hacia una dirección. ¿Vale? Sí. Voy a seguir para adelante porque si no... Es muy interesante cuando podemos dedicarle un tiempo a ver qué nos pasa, ¿no? Y también cuando hacemos eso en grupo tiene una riqueza porque nos vamos retroalimentando, ¿no? El hecho de que te escuche y el hecho de que puedas comentar. Gracias, Juanra. Gracias a ti, Eri. A ver, esta es de Alex. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar y vamos a comentar las fotos de los que estáis primero y luego al final dedicaremos al tiempo que podamos a las de las personas que no están. ¿De acuerdo? A ver, esta es de Alex. Bien. La karma no está. Karma no está. El video tampoco está. Hay mucha gente que hoy estaba con temas de familias, comidas, esas cosas. No ha podido participar. Luego les dedicaremos. Gladys, levanta la mano que así te estás por ahí, ¿no? ¿Sabes cómo se hace? Gladys? A ver. Aquí. Bueno. Bueno, ya está, ya te veo. Reactiva al audio. Ahí está. Ahí está. Vale. Vale. Bueno, pues hacemos lo mismo. ¿Qué transmite toda la imagen? ¿Qué sensación te transmite? Es como que fue una síntesis de lo que estaba pasando ahí. Es la entrada a un centro cultural y hay una feria adelante artesanal y todo lo que se genera en el espacio alrededor de este centro. Pero Gladys, cuando entramos ahí, entramos a explicar. Sí, sí. En vez de explicar lo que planteo aquí a todos los compañeros es... Y en a mismo me parece. Claro, hay... Digamos, que nosotros visualmente, si no hay una explicación en forma de palabras, no sabemos que delen... No, no, tranquila. Esto lo hacemos todos. Que delante hay una feria, no sabemos. Y entonces nos perdemos del sentido, ¿no? A mí, por lo menos, primero, es una imagen con color. Hay algo vital en el color, color de las paredes, pero también color de los árboles, color de los letreros, ¿eh? Suena algo, en sí ya transmite algo festivo, algo alegre, ¿no? Como una sensación alegre, vital, viva. Tenemos plantas, están... Estas plantas están... Tienen color verde, están guapas, la luz, el sol también, ¿no? Sería diferente que esto a lo mejor fuera un día nublado, podría transmitir otra sensación. Tenemos una pared que no vemos, no vemos los detalles, porque no estamos frontales, pero vemos que tiene mucho color. La pared del edificio, ¿no? O sea, toda la imagen. Y luego, si añades eso a que hay unas personas tocando música, todo tiene una... ¿Sabes? Todo transmite algo así como... alegre, ¿no? ¿Vale? Es un poco el planteamiento. No, no dejo que mi mente se ponga a interpretar, sino que me conecto más con la sensación. Empezar por la sensación física. Yo siempre cuento lo mismo porque es muy claro. Si tú estás en una habitación y esa habitación está pintada toda de rojo, vas a sentir una cosa diferente a que si está pintada de verde o de amarillo. Y eso no es una cosa intelectual. Eso es una realidad. La sensación que tú tienes si toda la habitación es roja es diferente que si es toda la habitación es azul. Eso es el poder que tiene el color, la forma, la textura, transmite cosas y eso es lo que hace el arte abstracto. El arte abstracto utiliza esos elementos para transmitir una serie de cosas que no son pensamientos. Tú te pones delante de un cuadro de rosco y te pasa algo y no pintan, no hay nada, o sea, es color, son campos de color y te pasan cosas. Cuentan que hay gente que se coloca delante de un cuadro de rosco y al cabo de un rato se pone a llorar. Y dices, pero si no sale ahí ningún niño abandonado ni hay una abuelita enferma, no, pero hay una sensación que conecta con todo. ¿Vale? Esto es muy del centro de la fotografía conceptual. Eso es básico, eso. Dejamos la cabeza un poco de lado y nos fijamos en lo que es el tipo, en lo que, en la sensación. Paso, ¿eh? Ya sé que no es fácil, ¿eh, Gladys? Lo que te estoy pidiendo, no te lo tomes como que esto no es ninguna sensación. No, está perfecto. Ni nada para decirlo. ¿Vale? A ver, lo mismo. ¿Qué sensación transmite la imagen? Sé que esto que te pido requiere un cierto entrenamiento, ¿eh? Requiere un entrenamiento. Por eso estamos haciendo estos encuentros. Es como que yo sentí como una cosa medio avasallante porque era una cantidad de gente que de golpe se vino, se vino, o sea, era como que se vinieron de golpe cuando cortó el semáforo, ¿no? O sea, me impactó, por eso saqué la imagen. y otra que se ve más todavía en ese otro de este estilo. Pero fíjate en una cosa. Sí. A ver, los compañeros, a ver si alguien, ¿qué podéis aportar? Algún comentario que os, con que os conecta. con el movimiento. Con el movimiento. Vale. Claro, pero sí, hay un agente, lo que conecta con el movimiento aquí tendría que ver con la posición de alguna gente que está moviendo, dando el paso, ¿no? Porque la imagen, la fotografía en sí no nos conecta directamente con el movimiento. Fijaros en una cosa. El tamaño de las personas. Ah, José, perdona. Levantaste la mano ahí. José, que no te había visto. A mí, lo primero que me sugiere es, primero, uniformidad. Y luego, es como si fuera, me recuerda a un ejército. Sí, señor. Hay algo de orden. Tenemos, por un lado, el paso cebra, que son unas líneas que tienen un tamaño y que se van haciendo, evidentemente, por la perspectiva cada vez más pequeñas, pero luego, fijaros en las personas. Como si fueran haciendo un, dos, tres, cuatro, un, casi como si estuvieran puestas es proceso, queriendo, ¿no? Sí. Hay esa, y entonces van disminuyendo de tamaño. Tenemos como una línea aquí encima. Como el punto de fuga está marcado, como eso quedó. Y aquí abajo hay otro punto de fuga, ¿no? Estaría por aquí el punto de fuga. Pero hay eso que decía José, ¿no? de orden. De... Sí. Pan, 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 ¿no? Sí. Así como la anterior foto transmitía, pues eso, alegría, formalidad y tal, aquí transmite un orden ciertamente desenfadado por las vestimentas de la gente. Imagínate que esto en vez de ser esta gente pues fueran, qué sé yo, miembros de... Evidentemente, si es del ejército porque ya no te cuento, ¿no? Pero una movilización. Sí, pero aquí ves, pues ves gente de diferente, todos de alguna manera informales, una cierta vestimenta informal, pantalones cortos, bambas, camisas de banda corta, gafas de sol, ¿eh? Pero es como un poco un ejército de hippies. No de hippies, ¿eh? Pero de... Un ejército... Era un domingo y estamos acá casi en verano y es un... Sí, sí, sí. Ese es el motivo. Como que era mucha la gente. Sí, sí, sí. El tema era, éramos muchos de este lado y muchos de enfrente cruzando. como que era una situación bien de calle. Yo lo que planteo en estas cosas es qué transmite la imagen directamente. Digamos, yo no sé todos esos datos que tú me pasas yo no los conozco. Puedo entender que es verano, etcétera, ¿no? Que están en Argentina, por lo tanto, estáis vosotros en el otro lado, nos estamos en invierno, vosotros en verano. Sé que pasáis mucho calor, me parece que hay una... hay una... mucho calor. Esos son datos. Pero lo que estamos viendo es quién me transmite directamente la imagen. ¿Eh? Y ese es para mí el asunto. Esto es lo que decía José, ¿no? Esa... Que hay un cierto orden, hay una uniformidad, hay una... Y entonces eso entraríamos en otro tema, que esto no es... no es... no es el objetivo de los trabajos que hacemos, que podríamos entrar en un aspecto terapéutico. Terapéutico es cómo esta imagen es un espejo de mí. ¿Qué me enseña es la imagen de mí? ¿En qué aspecto soy a lo mejor muy ordenada? ¿O tengo un cierto protocolo de quitar? Cosas, aspectos... Esto sería un tratamiento, digamos, de lo que hoy en día se entiende por la fotografía terapéutica. ¿Vale? Aparte de otras muchas cosas. Pero eso es una... Minor White decía, imagínate que todo lo que aparece en la imagen está en aquí. Y no... No se refiere evidentemente a la gente o a las cosas. Se refiere a eso, a la cualidad que transmite. Entonces se convierte en un medio de conocimiento. De conocimiento de... Es interesante, Luis, lo que me estás diciendo pero qué... Y viéndolo como imagen es eso, el orden. Pero sintiendo, estando ahí y sintiendo esa toma, la sensación era todo lo contrario. Era que se venía una avalancha como un avasallamiento de gente. Justo cuando saco la foto quedaron como ordenados pero no fue esa la... La impresión. Me llama la atención la diferencia que hay en el resultado de la foto y lo que yo sentí en ese momento. Sí. Es como... Contrario, no sé cómo explicarlo, ¿no? A ver, Juanra, a ver que puedes... Sí, bueno, un poco a colación de lo que está comentando la compañera. Yo lo que veo aquí es como una... Tengo una sensación de invasión también, como de avalancha, ¿no? Sí. Aunque se te vienes encima y te puede atropellar inclusive, ¿no? Sí. Por ser un poco extremo. Sí. Claro, pero es que ¿qué hace un ejército? Sí. Un ejército invade. Pero en las fotos salió ordenado, digamos. Sí, parece un desfile. Hay otra. Un desfile. No sé si vos tenés otra foto que se ve mejor en otra que tomé del mismo lugar. espera que ahora no sé por qué no se me pasa. A veces el sistema este se queda bloqueado. Bueno, tendremos que dejar de compartir y volver otra vez. Paro, un momento. A ver. Vamos a compartir. Vuelvo otra vez a compartir. Un momento. La pantalla. Ah, este, esta de aquí. Ese, quedó toda la gente, sí, ese fue el primero. Pero fíjate que aquí, pero yo no creo que esté nada alejado de la sensación que tú tuviste, ¿no? Aquí sí queda esta sensación de, uy, se me echan encima toda esta gente. Hay todo un montón de gente, porque fíjate que en la foto, en esta foto lo que tenemos es que hay media imagen, no media, la parte de abajo. Bueno, que solamente hay una persona, que es este hombre, que está central, y el montón de gente que viene detrás. La sensación de invasión viene por la gente que viene detrás, no por el hombre, no por él solo. Estamos compartiendo contigo cuál es la sensación que nos transmite la imagen sin que nosotros tengamos conocimiento de las circunstancias y lo que tú viviste. Porque, a ver, creemos que la imagen tiene que transmitir lo que nosotros estamos viviendo. Y no siempre es así. No. Yo el ejemplo que pongo es que vas tú, subes una montaña, has estado no sé cuántas horas, has pasado por un montón de nieve, y te cuesta llegar arriba. Haces una foto y luego la enseñas a los amigos y dices, mira qué foto más chula. Los amigos miran aquí y dicen, no, por aquí no sé qué. No, porque los amigos no han estado cuatro horas jugando para subir ahí arriba, no han tenido que meter el pie en la nieve hasta no sé dónde. Y para ti esa foto no es la foto. Es un recuerdo de un momento que tú viviste. Pero la foto no transmite eso. La foto no transmite. Esa es la diferencia. Es como que sigue habiendo, a pesar de tanta gente, es como que sigue habiendo un orden donde el punto de fuga está adelante y se expande hacia atrás. Antes era al revés, ¿no? En la otra, sí. Era como que había un solo punto de fuga y acá es como dos. O sea, el adelante... Se trata de mirarlo como si no fueran... Como si no fuera una imagen de la realidad. Mirarlo como formas. Como formas. Como formas, ¿no? Y aquí tendríamos... Pues tenemos algo parecido al anterior sería la... 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 El paso cebra. Tenemos luego la zona de las personas y luego tenemos el paisaje, los árboles y el cielo. Tenemos como cuatro franjas. Y luego el hombre que está centrado en el... Esa figura, esa presencia. ¿Vale? Voy a seguir, Gladys. ¿Vale? Sí. Ha sido muy interesante. Sí. No, no, no. Ay. Tengo ya una guerra con el Grinch. Hola, Karma. Buenas tardes. A ver... A ver... Cristo... Va. Voy a... Hola. Hola. A ver... Comparto pantalla. Comparto... A ver si ahora me... No voy a comentar más imágenes tuyas, Gladys, ¿vale? Ok. Seguimos porque si no... Mira, aprovechamos... A ver... José... Levantas la mano y así te vemos... Por aquí... No sé si... Mira, casi... Creo que así no se me colgará tanto. No sé si... No, no sé si... No, no sé si... No, no sé si... A ver... Ahora... Sensación que te transmite, José. José. Hombre, a mí me lleva a ese momento. Me transmite alegría... Me transmite efectividad... Me transmite buenas vibraciones porque... Vibraciones altas porque esa canción que tocaba me gustaba en su momento. Tiene mucha fuerza, ¿no? Pero ahí estamos un poco volviendo a lo que hablábamos con Gladys. Digamos, lo que planteo es la sensación de la propia imagen, sin tener la información. Tú estabas allí, sabes que música tocaba, sabes que... Pero hay una sensación que transmite toda la imagen. Hombre, a mí la sensación... Hombre, a mí la sensación... El rojo del fondo, por ejemplo, es muy potente. Sí. El rojo prácticamente domina la escena. Es una sensación de pasión, ¿no? Es una sensación de movimiento. Sí. Y de una cierta electricidad. ¿Electricidad? Sí. Es como la forma esta que tiene el autobús, que está movido, tiene un cierta... Gráficamente, ¿no? Luego también la mancha roja del semáforo reflejado del suelo. Hay como... Tenemos el autobús, pero también tenemos estos rojos de aquí, ¿no? Y están... El rojo domina mucho aquí. Sí. Y aquí también tenemos otro punto rojo, ¿no? Hay algo eléctrico. No sé, hay algo... También las luces son las luces de la noche. No es una luz natural. Tiene algo electricante. Sí. Tiene también... El suelo está mojado, ligeramente mojado. Sí. Pero eso lo que hace es reflejar las luces. Reflejar las luces, con lo cual, claro, potencia el rojo del semáforo, potencia... Hay un trozo del autobús también. Fíjate en una cosa, José. Fíjate en una cosa, que la batería, que mira que tiene aquí aparatos y tal, no es lo importante de la imagen. Aquí pasa algo, sí, hay tres chicos tocando, pero no parece el tema. ¿Me explico? Es que la imagen no está enfocada y aislada en ellos. Entonces está dentro de un contexto. Exactamente. Está dentro de un contexto, pierde fuerza lo que es el hecho de los músicos, ¿no? Pierde fuerza porque está dentro de ese tipo de músico. Lo pone con un fondo negro y es totalmente distinto. Es que se centra la mirada en los músicos, claro. Si tú te hubieras, por ejemplo, te hubieras acercado al músico de aquí y lo hubieras sacado en un primer término, con la guitarra, con lo... ¿entiendes? Pero es que, claro, eso no era mi intención. No, no, no estamos cuestionándolo, solamente estamos viendo, digamos, cuál sería, visualmente, si nos podemos imaginar la diferencia entre una imagen y la otra. Aquí... Claro, si te cambia el punto de vista, evidentemente, y quita lo rojo, el rojo de... Claro, el tema, la excusa es la música, pero el tema es el ambiente, es el decorado, es la gente mirando, es el autobús, sobre todo, ¿no? Lo que te decía antes, las marcas, los reflejos, incluso la luz de aquí. Parece que estés fotografiando a un grupo de música en la calle, pero no es el asunto. Es que también, sí, influye mucho para mí también el que haya objetos, elementos, personas quietas y personas en movimiento, como son los músicos, y el autobús movido, que está en movimiento, entonces se le da mucha... No solo eso. Se le da mucha fuerza, mucho movimiento, lo que tú dices, electricidad. No solo eso, fíjate que el... yo lo veo sobre todo en la batería, de que como están todas las formas de las baterías todo metido, es como una amalgama, es como un... no destaca, no vemos aquí una batería o la otra, es todo un conjunto visualmente, ¿no? Sí. Visualmente todo es un pegote, pegote, una... es un triángulo, ¿eh? Es un triángulo que está cortado por este poste, pero el formato es triangular. Eso es lo que lo hace más atractivo, pero lo demás... ¿Dónde ves el triángulo, Luis? ¿Dónde lo ves, el triángulo? Desde la cabeza de él, desde la cabeza de él, a esta esquina inferior izquierda, aquí, hasta aquí, o aquí, ¿no? Tenemos aquí una forma triangular. Si te fijas, la mancha es triangular, ahí. No sé si lo veis. Está roto, el triángulo está roto por este poste. Luis, yo veo un plano. Yo veo un plano, Luis, entre dos... ese colectivo, ese ómnibus, entre dos columnas pareciera un cartel. Está como enmarcado entre dos columnas justo. Sí, bueno. Y veo como un plano ahí, y otro plano el otro, de al lado. Esas superficies vidriadas es una cosa, y entre esas dos columnas... Digamos que lo podéis llevar desde aquí, ¿no? Como forma, ¿no? No sé cómo decirlo. Yo es que ahí no veo un triángulo claro, claro. Lo veo un pequeño triángulo entre las cabezas de los tres músicos, pero... Bueno, también. Lo veo con la imagen, no lo veo un triángulo claro por ningún sitio, no sé. Vale, vale. No sigamos por ahí. Bueno, la historia es lo que decía, ¿no? Visualmente, el conjunto musical, el grupo musical, es una excusa. No es el protagonista de la imagen, claramente el protagonista es aquí, este autobús, el que hay detrás rojo, y las luces de la noche, el diario. ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿Vale? Voy a pasar. ¿Esta es mía también? Sí, esta es mía. Claro. Me gusta jugar con cosas enfocadas, nítidas, y cosas no enfocadas. O sea, esta es una foto, digamos, no preparada. Me siento en un sitio y veo pasar a la gente y voy haciendo fotos. Es una foto muy ordenada, si te fijas, ¿no? La estructura con el rótulo arriba, el marco, y la gente en ese movimiento que no es consciente del fotógrafo, sino la gente que va a la derecha y de la derecha a la izquierda, ¿no? Hay una estructura muy clara. ¿Vale? Sí, está muy ordenada a pesar de ser en la calle, sí. A pesar del caos, sí. Esta es tuya también, ¿no? También, también. También. Qué fuerza tiene el color, ¿eh? Parece que aquí no hay más que color, ¿eh? Sí. La gente es poco importante aquí. No, la gente es muy importante aquí. Lo importante son los que se llaman rickshaw, bueno, los carricoches estos, ¿no? Sí, pero en concreto, el color, el color fucsia. Sí. El único que le hace sombra a los textos es el autónomo. Porque es rojo. Sí, está claro. También tengo dudas entre acercarla más y dejar lo que es, de donde pone pedestal, la chica esta de azul, dejarla fuera, pero bueno. Ya, bueno, ya sabéis que yo soy partidario de ser respetuoso con la percepción que he tenido. Es cierto que a veces en ciertas fotografías es difícil, ¿no? Sí, es difícil, aquí lo hubiera dado más potencia, más fuerza. Yo soy partidario de ser respetuoso con la percepción que has tenido. Entonces, cuando tú reencuadras, tú o por quién, reencuadras una imagen, es otra foto. Es una foto diferente a la foto que has hecho. Entonces, esa es mi visión y con todos los respetos. Y esto también es, me pareció muy curioso esta persona. Esto es street photography. Es esa imagen un poco sorpresa, ¿no? Que sale de lo actual, ¿no? Y es el tipo con las cartelas, botellas, el verde ese. Sí, sí, estaba quieto con una estatua y la gente pasando bicicleta a su alrededor, casi nadie hace caso. Allí enfrente al fondo está el 10 de Donny Street. De Donny Street. Sí, sí, esto sería más un tipo de street photography, ¿no? Captar lo, la sorpresa, lo diferente de la figura. Hay más fotos tuyas. Sí, hay una más que también de una... Pero para poder ver a todos los compañeros. Estupendo. Sí, hay fotos de Juanra también. Uy, aquí tengo. Espera. De Juanra hemos visto solamente un par. A ver, vamos a ver quién más estáis por ahí. Mónica, ¿tienes todavía visible? Sí. ¿Puedes abrir el micrófono? Eso. Sí, acá estoy. Perfecto. Has enviado dos fotos, ¿vale? Vamos a verlas. Como son del mismo tema, las vamos a ver juntas. A ver, tú me decías que escogiera yo una. Vamos, no, te pongo a ti el compromiso, escoge tú una. ¿Vale? Pero no, no. Primero vamos a comentar las diferencias, que es muy interesante, ¿no? ¿Qué transmite esta imagen y qué transmite esta imagen? Tenemos una diferencia de composición en que una es vertical y la otra es horizontal. Eso ya entramos por ahí, ¿no? Claro, aquí tenemos como una apertura a lo ancho, ¿no? Tenemos más cielo, tenemos... Hay menos agobio. En la otra es un tanto agobiante. A mí me sonaba un poco como, pues, ¿eh? Como 1984, ¿no? Todo el pueblo va allí, ¿no? Pan, 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 pan. Moviéndose en una dirección hacia esa cosa y, además, esta sensación de opresión que crea esas líneas, ¿no? No te puedes salir hacia la derecha ni hacia la izquierda. Y aquí en medio también hay unas cuerdas, hay unas líneas y no solamente eso, sino que arriba también en el cielo, hay también unos tubos y tal, y esto da, es una imagen que da agobio, ¿no? ¿Te pasa a ti? En cambio... Sí. Ahí. En cambio aquí... Tiene algo lúdico. Estos círculos que hay por aquí... Tienen algo un poco de juego, no sé. No sé, ¿qué os parece? Comentar vosotros algo. Hola, Alejandro. Buenas noches, buenas tardes. Venga, animaros, va, que yo estoy hablando mucho hoy. Tú, Mónica. Para mí fue claramente... Eso para mí fue que cómo la perspectiva puede cambiar un mismo lugar, ¿no? Y cómo lo manifiesta la fotografía y lo manifiesta la realidad, ¿no? Porque no era en otro momento ni en otro día. Fue todo en el mismo momento. Sí. José, querías comentar algo. Y a mí me pasaba mirándolo también, y caminándolo me pasaba lo mismo, que antes de... Cuando estaba llegando ahí, me daba agobio, y cuando lo miraba con otra perspectiva... O sea, que corresponde a una experiencia que tú tuviste. Sí, acá me parecía muy metálico, y lo otro me parecía más aire. Sí. Sí, sí, pues es lo que transmite, ¿no? Y mira que hay gente. La gente es la misma. Más, quiero decir, la cantidad de gente estaríamos hablando de algo parecido. Tampoco esto parece que esté masificado. No es una cosa que digas, no sé, aquí hay espacios, ¿no? Entre medio. Pero, incluso aquí parecería que hay más gente. Pero que el hecho de incluir el aire y no estar metido en esa red, es una red de... Parecen sardinas pescadas en una red o algo así, ¿no? ¿Querías comentar algo, José? Sí, bueno, lo primero es que una es en cuadre vertical, con lo cual queda más actividad, un poco más de tensión, y la otra es horizontal, que es más tranquila. Luego, la distribución de la masa, la horizontal tiene casi la mitad, no tiene nada, o sea, tiene cielo y demás, con lo cual, aparte que esté caída un poco a la derecha. Pero, bueno, y esta vertical, lo que pasa es que ahí estás metido en una red que te han cogido, no puedes salir, estás como agobiado, metido por, no sé, Spiderman te ha echado la red y estás como... Y estás atrapado. ...cogido, ¿no? Que no te puede escapar, ¿no? Con lo cual, la angustia crece con eso, ¿no? Transmite diferencia, ¿no? Una es más libre, es más... Respiras de una manera diferente, y en cambio la otra aquí es así. Gracias, José. Gracias, Mónica. Vale, voy a seguir para adelante. Tenemos, a ver... A Karma. A ver dónde estás. Karma. Hola. Hola. Vamos a ver... No sé qué tiene la Street Photography, que queda muy bien en países exóticos. Sí, es verdad, es verdad. Tienen esa cosa de... El color. El color. El color también y lo diferente, ¿no? Pero está... Fijaros, ¿no? Es... A ver, te voy a echar un piropo, Karma. Podría ser una foto de Alex Webb. ¡Guau! Esto es un piropazo. Esto es un piropazo. Del estilo, me refiero, ¿no? Esta cosa de... Tenemos un primer término... Aquí lo que pasa es que me parece... ¿Hiciste la foto con un flash? Probablemente era bastante... Probablemente era bastante... O era muy... De tarde... Bueno, lo que tenemos es una luz frontal. De tarde, de noche, sí. Tenemos una luz frontal. No sé. Yo creo que sí, porque tienen... Los ojos tienen un puntito de luz y eso suele ser... No lo recuerdo, pero no... No, lo digo por la iluminación, ¿no? Porque da una sensación más plana. No es la luz natural. Pero es esta cosa, ¿no? Un encuadre horizontal general. Un encuadre vertical en el centro que están las personas. Pero luego, además, hay un encuadre dentro de un encuadre. Que hay otro hombre ahí en camiseta. Pero luego, dentro del segundo nivel, del segundo plano, tenemos al chico con la camiseta roja. O sea, esta cosa... Por eso me hablaba de Alex Webb, ¿no? Esta cosa de los diferentes planos. Y cada uno, además, está mirando a diferentes direcciones. Los dos principales están mirando a cámara. El de en medio está mirando de lado. Y el de atrás parece ajeno a la nidencia, ¿no? Y es el color. El color, el amarillo, el azul de la pared. Todo ese tema desgastado, todo esto... A eso me parece más recordado, ¿no? Pero es bastante habitual, ¿no? A mí es otra cosa, ¿no? Tendría que haber un tema específico que sería fotografiar a los turistas. Es igual que hay la street photography, la touristic photography, ¿no? Fotografiar turistas. Porque cuando somos turistas, hacemos unas cosas que son, bueno, muy curiosas, ¿no? Fíjate que aquí, aunque está hecha en un país extranjero, la visión es occidental. Está totalmente estructurada la imagen. Las líneas, los dos grupos, los tres hombres, la mujer, la otra mujer, la... ¿sabes? Todo está... Sí. Hace muchos años vi una exposición de Mondrian, ¿no? Y sabéis los cuadros de Mondrian, ¿no? Esos cuadros que tienen manchas de colores muy intensos, que son como cajitas, ¿no? Pues me llamó la atención mucho que había los primeros cuadros que le había pintado. Y el primer cuadro que había pintado era un río que había unos árboles y el reflejo de los árboles. Por lo cual, ya pintaba eso. O sea, eso, simplificado, citado de lo realista, es lo que luego se convirtió... A mí me recuerda un poco esta imagen, ¿no? Son líneas verticales, líneas horizontales, todo muy estructurado, muy ordenado. Sí. Da un poco de yuyu, ¿eh? Sí, sí. Bueno, además de la cosa de hoy en día que es... Os estáis perdiendo la experiencia de poder estar en presencia de esta pieza, de esta estructura, de esta representación, ¿no? Sí. Sí, era una locura esta imagen, porque era... No tenía nada de mística, vaya. Ya, ya, ya. Yo no la vería, claro. Es difícil. Yo aquí no lo vería como street fotógrafo. ¿No? Suena más como una foto documental de... No sé, de cómo, por ejemplo, un documental de cómo se relaciona la gente con... a través de los móviles o de cómo se relaciona... Sí que es una situación, pero me parece más reportaje que no. No hay esa cosa de lo espontáneo, de la calle, de lo social, de lo público, ¿no? Sí. Aunque sí que es público. Pero, bueno, lo veo un poco por ahí, ¿no? Es más un documento, es una... Sí. Bueno, tienes más imágenes que son... Es... Sí. El padrino. Ah. Sí. Sí. El color, ¿no? Sí. El color. Sí, pero la imagen del... ¿No? La posición, cómo está apoyado. Apoyado en una botella y el brazo apoyado con el codo. Sí. ¿No? Mirando al niño. Sí. Pero no es solamente, y eso es lo que le hace una street fotógrafa, no es solamente que hay una historia aquí, sino que es esta historia en un ambiente. Por eso decía antes, no me acuerdo cuándo, que la street fotógrafa, por ejemplo, no se puede hacer con teleobjetivo. No se trata de que yo me pido desde fuera y hago unas fotos aquí de gente. La street fotógrafa, y eso es lo que cuesta, se trata de estar metido en la historia. Y el hecho de que usen los celulares y todo esto, lo que hace es incluir en la piel. No es lo mismo esta escena en una casa con unas sillas y unas abuelitas, o que aquí, ¿no? Que tienes un pupurri aquí de postales, de muñecos, de sábanas o de toallas, y además tienes al padrino ahí detrás, viciándote la espalda, ¿no? No es lo mismo. Es otra historia, ¿no? Transmite algo culturalmente, ¿no? Las postales. Y es que ya no existen casi las postales. Sí. Yo esta, por ejemplo, aunque es una fotografía, es curiosa, ¿eh? Porque, fijaros, es casi como si hubieras metido a la gente dentro de la bomboya, de la burbuja, ¿eh? ¿Quién es? Es que, qué curioso, ¿eh? Están, ocupan justamente el espacio, menos estos de aquí y la cabeza de este hombre, todos los demás están dentro de las burbujas, ¿no? La transparencia. Sí, sería este mi fotografía, pero un poquito rara. Sé que se sale un poco... No, en el sentido de que es más una imagen del señor con la burbuja, que todo el efecto... Ese es surrealista, ¿no? Surrealista, sí. Sí, es surrealista. En un momento dado parece que vayan a salir volando todos, no sé. Parece un Dalí que se le va a derritirse. Sí, los relojes, ¿no? Una parte... Sí. Bueno, gracias, Karma. Gracias. A ver, Alex, ¿estás por ahí todavía, Alex? Ah, Alex, perdona. Sí, perdona, que he puesto la mano. No, la foto de Carmen también, a mí me llama mucho la atención el color. ¿Cuál? Hay una... ¿Esta? La de la burbuja, ¿no? No, la siguiente. Sí, sí. El juego entre lo irisado, que es el arco iris y la bandera también irisada, ¿no? Ah, también. Hay una nota y todo el resto es bastante uniforme de color. Sí. Pero es vertical, horizontal y los mismos tonos, ¿no? Me gusta. Sí, el color está dentro de la burbuja, ¿no? Ese efecto de distorsión de la luz. Sí, porque el resto de la imagen es muy... Lo que dices tú. Va a estar parte del verde, pero la bandera... Y la bandera, que son los mismos tonos del arco iris igual, ¿no? Es interesante en estos casos, por ejemplo, eso que hacemos, ¿no? Tapar la bandera y a ver qué efecto da. Y la verdad es que si lo hacéis, veréis que la bandera tiene mucho sentido porque es como una especie de reverberación, potencia, el color irisado. Si lo elimináis, la foto baja un poco de fuerza, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Vamos a ver. Gracias, Anne. Alejandro. Hola. Buenas tardes a todos. A ver, ¿qué te tenemos por aquí? Una, dos... Es que se me ha descuajerido quizá. Sí, no tienes tres. Tienes tres. Tres, sí. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar por la última. Vale. Muy bien. Es un... Un día de calor. Ya. Bien, estas son imágenes, Luis. Sí. Me cuesta trabajo fotografiar algo espontáneo. Quiero decir, adelantarte, ¿no? Al suceso, a lo que va a suceder. En este caso, no. En este caso, me llamó la atención la persona y en ese momento se secó con su pañuelo, ¿sabes? Pero una cosa muy fortuita porque cómo adelantarte al suceso, a lo que, ¿sabes? Yo creo que es una cosa que estamos dando vueltas. Hemos comentado antes. Este trabajo... No, no. No, no. No lo que hemos comentado en detalle. Pero este trabajo, esta forma de fotografiar requeriría todos unos meses de práctica. Tiempo. No lo tenemos, no. A menos que a alguien sea lo que le interesa hacer, ¿no? Pero requiere, justamente por eso. ¿Por qué? Porque es un trabajo que requiere, digamos, que funciona mucho al nivel de reacción. Si una reacción no puede pasar por la cabeza, porque entonces ya se ha pasado el robo. La reacción es instintiva. Sale de las tripas y hace así. Los fotógrafos que se dedican, bueno, sobre todo, quizá uno de los más conocidos, que fue Gary Vino Brand, eran muy instintivos, eran muy flash, ¿no? Aquí no se pierda nada. Incluso la técnica, la manera de hacer es coger una cámara angular, que no tienes que enfocar nada, que lo dejas... No interesa que una cámara empiece a enfocar, porque cuando ha enfocado ya la foto se ha ido, ya ha pasado. Es algo muy, muy rápido. Y además, luego, tiene también la otra parte que tiene que ver con el hecho de la edición. De disparar, de disparar, de vas cogiendo, vas cogiendo la práctica. Ya sabéis que os he contado que Gary Vino Brand, cuando murió, tenía 250.000 fotografías por revelar y por ver. 250.000 fotografías por revelar y por ver. Eso quiere decir que el hombre no sé cuántos carretes diarios debía disparar. Quiero decir que es una forma muy activa, muy de tripas. No para personas cerebrales, porque los cerebrales nos pasamos... ¿Quieres decir que este encuadre vale la pena? No, mejor sí, sí, cojo. Claro. Una hora decidiéndote a ver qué encuadre vas a coger, ¿no? Sí, ya no la haces. Se te ha hecho de coche ya para entonces. Efectivamente, ya no la haces, claro. Entonces, cada persona, también cada carácter, tiene una tendencia, ¿no? Este tipo de personas son poco dados a la fotografía contemplativa. Tienen algo aquí, claro, ¿no? Acción, rápido, venga, va. No a poder contemplar, no a poder estar en tu centro y dejar que las cosas pasen por fuera, ¿no? Estar centrado, estar conectado. No, porque tienen como una especie de... como si fueran un poco sobrerevolucionados. Sí, sí, correcto. Entonces, tranquilos, vamos, que no... Está muy bien, es una imagen realmente... Sí, tiene una parte de retrato. Sí, correcto. ¿No? Sí, sí, por el primer plano, claro. Es un retrato ambiental, porque lo vemos en una especie de feria o de mercadillo o algo así. Mercadillo, sí. Mercadillo. Lo que pasa es que las otras personas están desenfocadas. Normalmente, en este tipo de imagen, lo que se hace es que dejas el foco fijo a un metro y de una manera que tú sabes que de medio metro a un kilómetro te enfoca. Sí, sí, sí. Es como lo hice. Efectivamente, es como lo hice, porque aquí normalmente la cámara, el enfoque lo tiene centrado, ¿verdad? Sí. Y si te fijas, la persona está en un... Está en un lateral. Te hubiera enfocado aquí en medio. Bueno, tenía un enfoque establecido, en el enfoque manual, en el enfoque manual y cortado. O sea, he cortado en el espacio y lo he cortado ahí, con el enfoque, quiero decir. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues sabía que esa distancia es la que eso. Aunque ciertamente está muy bien enfocado esa persona. Es como si lo hubiera hecho a propósito. Ha dado también la casualidad, claro. Sí, sí. Ha dado la casualidad también. Es que la street fotografía es mucho de casualidad también y que... Bueno, yo te digo es eso, práctica. Casualidad es una foto buena. 50 fotos buenas ya no es casualidad. Vale, sí, correcto. Entonces nada más que tengo una, Luis. Vale. Bueno, hay una frase que dice... Una foto desenfocada es un error. 10 fotos desenfocadas es un experimento. Bueno, sí, correcto. Y 100 fotos desenfocadas es un esquivo. Sí. ¿Vale? Sí, Barry Caramés. No sé si le conoces. Sí, sí, claro que lo conozco. Es de mi generación. Sí, sí, sí. He tenido el gusto de conocerlo este personaje. Sí, sí. Muy bien. Fantástico, cariñosísimo, muy cariñoso. Se le nota. Es como un oso tierno. Sí, es un abrazo continuo. Sí. Voy a seguir. A ver, voy hacia atrás. Vale. Muy bien. Bueno, claro, voy caminando y me llamó la atención. Bueno, esa luz lateral daba esa sombra potente. Sí. Porque es de mediodía aproximadamente. Sí. Y bueno, siempre cojo a las personas casi de espalda. Sí. Pero claro, porque me da un poco de cosa hacerlo cara a cara. Sí. Pero en este caso vi que esa conjugación de uno hacia un lado y hacia otro. Y bueno, pues lo que me llamó fueron sus sombras. Y esa disposición contraria a uno con otro, ¿no? Pero tiene mucho juego, ¿eh? Sí. Sí. Porque está de espaldas. Pero la postura que tiene. Sí. Y la relación. Se establece una relación directa. Sí, hay una relación. Sí. Sí, que está la sombra también. Pero es como, es como, casi como si hubieras pillado al mismo tiempo por delante y por detrás. Sí. Ah, dale. Como, sí. Si le pones la gorra que lleva este y una cazadora de otro estilo, puedes pensar que es la misma persona. Porque tienen algo, tienen una energía, ¿no? Sí. Que es similar. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Juega un poco ese juego de la relación que establecemos, ¿no? Hay un juego, hay una historia aquí. Sí. Una historia de un desencuentro. De dos personas que pasan una al lado del otro y que no tienen ese contacto. Fíjate, la mirada. ¿Qué tiene este hombre? La mirada hacia el suelo, hacia abajo. Hacia el suelo, sí. Aquí, hacia el reloj. O sea, es como cada uno va por su película. Sí, sí, sí. No chocan de milagro. Sí, es verdad. Por automatismo, sí. Sí. Por automatismo, sí. Por aquello decir, porque sé que tengo a alguien por ahí, pero... Sí, pero nada más. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es una imagen. Y bueno, también es verdad que la imagen está ahí, a lo mejor por todo eso que hablas, que tú le sacas mucho jugo, ¿no? Yo comparto la experiencia que me transmite la imagen. Sí, sí, sí. Mirando de no tener información mental de ningún tipo. Solamente qué es lo que me pasa a mí o me transmite, qué sensación, como decía antes, primero, qué sensación física me transmite, luego emocional y luego mental. Cuando tienes la tres, entonces estás alineado y entonces estás conectado. Claro, porque lo que hacemos cuando miramos imágenes, lo que nos pasa es que no estamos conectados. No establecemos una relación con la imagen. Con la imagen, sí. Y ese es el problema y eso es lo que hace que nos quedemos con hambre. Porque no establecemos. Es como si estás en un sitio o la foto de antes de karma. Que hay un montón de gente mirando a un Cristo allí, pero cada uno está con su bola, con su móvil, haciendo fotos. No hay presencia, no estamos en la presencia. Ese es el gran error, ese es el gran motivo de sufrimiento, de desconexión. No estamos presentes. Ese es el asunto. Correcto. Esta imagen la transmite. Una pregunta que te iba a hacer, Luis. Esta línea que está en el suelo, en diagonal, que además el personaje de espalda está en la parte izquierda y el dejo. ¿Eso puede tener ahí ese...? Puede establecer una relación. Sí, ¿verdad? O sea, en estos casos lo que es muy interesante es una técnica, digamos, para saber qué transmite una imagen es... Imagínate en tu imaginación, ¿no? Tienes la foto por un lado. Entonces, imagínate que... Por ejemplo, que el sombrero, que este hombre no lleva ese sombrero azul. ¿En qué cambiaría el significado de la imagen? Sí, correcto. Lo que tú te cotizas en tu libro, sí. Es la misma pregunta o la misma cosa que hablas. Imagínate que la línea no está. Esta línea diagonal no está. ¿Transmitiría algo diferente? Yo creo que la línea, aunque sea a nivel inconsciente, establece un vínculo entre los dos. Porque la línea pasa, relaciona a él, al pie de él con los pies del otro. Están los dos en la misma diagonal, o están en esta diagonal. Y establece, aunque no nos demos cuenta, establece un vínculo. Seguramente no eliminaría completamente el significado de la imagen, porque sigue habiendo otros elementos que establecen relación visual entre los dos. Pero sí que reduciría un poco. Coge y haces eso. Coges la imagen y con el Photoshop, sin hacer librerías, le quitas... No, ¿sabes? Sí, 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 te entiendo. Cuando se enfoca, pues le quitas la... Sí, sí, te entiendo. Y a ver qué sensación te da. Vale, vale, sí, sí, gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, tenemos... Voy a hacer un pase general de todas las fotos y haremos un comentario así un poquito por encima. Ah, perdona, José. ¿Querías comentar algo? José. Sí, sí, sí. En relación a esta última fotografía de estas dos personas, que lo que se me ha ocurrido así, que... A ver, ellos van en modo automático como se suele ir normalmente, ¿no? Uno porque mira la hora porque tendrá que llegar a una hora y el otro me ando al suelo en sus pensamientos. Entonces, ellos van muy... A nivel físico están muy... Digamos, cada uno va a su aire. Pero lo que yo he notado de una manera intuitiva es que las dos sombras tienen vida propia. Entonces, las dos sombras van al encuentro. Sin embargo, ellos... Es como si las sombras fueran a unirse, van al encuentro, pero ellos van a separarse. Es lo que quería comentar. Bueno, es que yo creo que tenemos que tener en cuenta la totalidad. No solamente la persona, sino que a nivel de forma, lo que tenemos es una L. Es la persona con la sombra. La persona con la sombra. Eso hace también que... Eso es otro motivo más que hace que establezcamos una relación entre los dos. Son dos L. Una más amplia y la otra un poquito más pequeña, pero que ocupa más espacio. Yo no sé, esto... A mí me parece que esto es una lectura que haces tú, de que las sombras... ¿Que las sombras van al encuentro? Sí. ¿Por qué se conectarán de alguna manera cuando se crucen? Sí. Ahora, no sé, me parece un poco así de estirar. Es un poco... Es una... Está bien el comentario porque no hemos hablado de las sombras y sí que son muy significativas. Que tienen vida propia. Solamente que nos imagináramos la situación sin las sombras y sería un otro tema. Si hubiera dado un paso más, si hubiera dado el paso del hombre de la izquierda o de la pierna derecha, se hubiera... Pero esa es la cosa de la vida. ¿Y si...? ¿Y si...? ¿Qué te iba a decir? ¿Y si hubiera ido por aquí...? ¿Y si en vez de ir al bar ese donde conocí a mi pareja hubiera tirado por el otro bar? No, no. ¿Por qué hacemos por café? ¿Te lo hubieras encontrado después? ¿Te lo hubieras encontrado si no en ese bar? ¿Y si hubiera dejado ese trabajo? Pues al final tiene un sentido todo en la vida. Todo tiene... Sí. Lo que no existe... No lo conocemos muy bien, pero bueno, pasan las cosas por algo. Gracias, José. Que no existe la casualidad. Vamos a hacer lo que os proponía, ¿no? De hacer una mirada completa a todas las imágenes. También para que podamos ver las fotos que otros acompañan. Una cosita solo, disculpa. En relación a la persona que le gusta o que le va bien la estrifotografía, una cosa que tengo clara es que tiene que tener mucha intuición y dejarse llevar por la intuición, no por la parte izquierda del cerebro, lógica y demás. Lo que no tengo tan claro es si a las personas introvertidas les va bien la estrifotografía. Yo creo que les va de coña. ¿Sí? Yo creo que les va muy bien. Justamente para experimentar una parte... Tú sabes que los actores todos son grandes tibidos, muchos de ellos, pero que han experimentado... Yo conozco a algunos y hay actores que literalmente tienen que ir al váter varias veces antes de salir a escena. Porque están acojonados. Entonces, justamente es no dejarse dominar por eso. Pero ahí entraríamos... Sí, es cierto que la estrifotografía... Yo creo que es bueno hacerla para los tímidos como yo. Hacer algo que sea una temporada o experimentar el hecho ese. Y también ver en qué situaciones, ¿no? Por ejemplo... Es muy divertida. Si te metes en un sitio de turismo, por ejemplo, ¿cómo nos permitimos hacer ciertas fotos cuando vamos a ciertos países como turistas? Que aquí o que en nuestra casa no nos lo permitimos ni lo... Pues te pones una gorra, qué sé yo... Si eres catalán, te pones una gorra del Real Madrid, ¿vale? Y te pones un sombrero mexicano y te pones una chaqueta, no sé, con la imagen de un padrino. Y te vas al puerto de Barcelona con una cámara de estas así de sencillas y ahí te pones a hacer fotos. Nadie te dirá nada porque vas de turista, ¿vale? Es un poquito eso, disfrazarse puede ayudar. Vamos a hacer lo que comentaba para no alargarnos que luego tenemos trabajo porque vamos a hacer el sorteo de la foto del amigo. El amigo inquisible, ¿vale? A ver... Hemos visto a las de Juanra, nos falta esta de Alex. Y está claro que la imagen, ¿no? Las cuatro personas centradas y también, ¿no? El ambiente. Ya no es solamente los protagonistas, sino hay ambiente. Hay un ambiente y eso es lo que la hace como... ...el fotógrafo. ¿Qué más tenemos? Añilio. ¿Qué más tenemos? Aquí está, me cuesta entenderla. Fijaros que cuando hay un efecto... En este caso un efecto de la luz, un contraluz tan fuerte y tal, se pierde ya lo personal. Porque las personas se convierten en siluetas. No son personas que tienen un papel activo, sino que son más como formas de... que forman parte de la imagen, pero yo lo veo más como eso, ¿no? Sí, Alejandro. Sí, quería comentarte a razón de lo que estás diciendo. También, no hay que considerar que la fotografía de calle debe de recoger algo, no solamente a personas por sí, o sea, no solamente a un grupo de personas, sino alguna acción. Por eso comentaba contigo antes lo de adelantarte o coger algo en definitiva. Porque, por ejemplo, esta fotografía la hacemos en cualquier momento, quiero decir, que no describe nada concreto. Esto es un tema muy interesante porque si de algo adolece la esterifotografía es de hacer fotos estéticamente fuertes, pero humanamente vacías. De quedarse solamente en una forma de quedarse solamente en una forma de estética que no transmite una vivencia, una historia. A ver, es que esta palabra no se trata de explicar historias, pero que no transmite algo ahí. Sino que hay una estética y repetimos la estética, pero no el contenido, no lo que la hace significativa. Dentro de lo que planteas, Alejandro, la historia tiene más que ver con el instante del físico. Entendiendo que se trata de que nosotros, dentro de lo que planteamos como fotografía contemplativa, de encontrar nosotros en nuestro interior un espacio de centramiento. Y que contemplamos cómo las cosas se van moviendo en el exterior. Y las cosas se van moviendo en una especie de danza, en unas direcciones. Quiero decir, si la persona tiene una dirección, sabes, no sé, yo pongo de ejemplo en el libro la foto de Cartier-Bresson, donde hay aquel hombre saltando el charco y que está a punto de tocar con el talón en un charco porque hay un... que se le dé reflejado en una de las fotos más famosas de Cartier-Bresson. Yo me imagino a Cartier-Bresson viendo cómo ese hombre se dirigía hacia el charco y que tenía que dar un charco como hojarse, algo iba a pasar. Lo que no sabía concretamente es qué iba a pasar, pero sabía que algo tenía que pasar. Que allí se produciría una acción. Y pues hizo esa foto y justamente tuvo ese punto de que el talón todavía no toca el agua y tampoco está todavía medio metro por el talón, sino que está justo en el momento y de ahí esa toma. O sea, como creo yo que un fotógrafo de Cartier-Bresson dentro del punto de vista contemplativo tendría que encontrar, conectarse con un centro de calma interior, ¿sabes? Y que las cosas de fuera no te arrastran. Vale, vale. Gracias. Contaba el encuentro pasado, la vivencia mía y mucha gente cuando hacíamos fotos en manifestaciones. Que estabas tan implicado, te sentías la policía de mía, estabas tan implicado que hacías fotos y luego veías las fotos y no valías. Porque tú estabas en la manifestación, estabas arrastrado pasionalmente por lo que pasaba en la manifestación. Y entonces eso hacía que no tenías el centramiento suficiente para poder mirar, para poder ver. ¿Vale? Sí, muy bien. Gracias. Gracias a ti. Seguimos con la... Sí, es... Tiene más eso. Es una imagen más gráfica, más formal en lo gráfico, en lo visual. El centro de la imagen, fijaros que es ese golpe de luz en el centro de la imagen. Ese es el tema de la foto. Entonces, no es una foto de ambiente. No refleja, ¿eh? Lo que decíamos antes. Aquí tiene un poco más, pero esta se parece un poco a la de Juanra, que hablábamos del pueblo y de las dos. Sí que hay una historia. Vemos parejas de novios, novios, novias. Lo que pasa es que el ambiente, el ambiente aquí, pasaba también con la de Juanra, domina la historia. Domina lo que está pasando. Está mirada como desde fuera. Yo os comentaba que para mí, una de las características de las tripotografías es que estás metido. Estás como dentro de la... Dentro de lo que está pasando. Bueno, eres un participante neutral o algo así. Estás en un punto de vista neutro como testigo de todo esto. Bueno. Yo no veo una historia. Bueno, hay un encuentro, un grupo, ¿no? Que estaría... Pero sobre todo me llama más la atención el color. Vemos una persona que está tocando. Vemos una línea que nos está pidiendo con la persona que está tocando. Alguien. Hay gente. Pero... No hay nada que destaque. Sí, ¿no? No hay una historia que destaque que estaría dentro de la humanidad. Esto pasa también cuando... Pues lo que hacemos muchas veces, que hacemos todos, es... Pues echo mano de las fotos que tengo, videos y encajan en el trabajo, ¿no? Aquí estaríamos viendo... Estaríamos más en un retrato. Un retrato... La expresión de ella y la cara de él son el tema. Retrato de dos personas. Sigo. No voy a pasar... A mí de las que ha enviado hoy en el vídeo, esta es la que me parece más interesante. Es la potencia aquí de esa cara desenfocada, que es casi... Cara desenfocada y cara enfocada y encuadrada, enmarcada, ¿no? Me parece una foto muy... Está muy potente. Está suficientemente desenfocada, pero no tanto. Como para que no... O sea, sigue manteniendo los rasgos principales, ¿no? Estas son las de Gladys. Aquí tenemos al ejército este de... El ejército de liberación. Está bien, ¿no? Esta cosa del espacio. Que dice que... Está hecha desde abajo y tiene todo ese espacio por encima, ¿no? Le da como una... No sé, me gustaría... ¿No? La diferencia entre esta y esta. Aquí hay algo ligero... ¿No? ¿La ves? ¿La ves? ¿Sí? Hay la protagonista, ¿no? En esta imagen. Que es esta persona, reforzada un poco por esta de aquí. Pero esta es la protagonista. Y también hay, fijaros, hay como pequeños grupitos. La mujer con el carrito, estas personas también haciéndose un selfie, el hombre con la bolsa, el niño. Son como individuos. Muy diferente encuentro yo a la de toda la gente esa viviendo de golpe. También vienen hacia aquí, pero no te sientes tan apagullado. Pero ahí están como... Cada uno en su mundo está. Sí. Cada uno como en su mundo. El otro está elongando la pierna. Sí, sí, sí. El otro viene con la bolsa, saca fotos. Y es curioso porque cada figura tiene una forma muy diferente a las otras. Cada grupito me refiero, ¿eh? La posición incluso de esta mujer no es muy habitual. Si vienes hacia aquí, algo ha llamado su atención, se ha girado, igual ha cogido el móvil para ver si hacía una foto. No sé, cada uno tiene un juego. Me llama la atención el hombre este con la pierna doblada, ¿no? Haciendo ejercicio. Está elongando. Está, sí. Este es el mismo lugar, estaba en otra historia también. Ya. Esta es como una versión en coches del paso de teatrones. Se vienen todos hacia ti, ¿no? Estás tú ahí y vienen todos los coches. Uy, 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 uy. Qué avasaño, ¿no? Esta la hemos visto. La de José. Esta también. También. Bien. Esta no la hemos visto. Fijaros que aquí lo importante es más los carteles que las caras de la gente, ¿no? Es más el grupo como entidad que no... El que tiene más significaciones es este hombre, evidentemente, y en segundo lugar este de aquí. Pero aquí, por ejemplo, no se ve casi ni una cara, esta de aquí. Pero queda un poco todo como... Hay algo que dirige la atención de la gente a la parte de atrás, ¿no? No se ve. Pero claro, tenemos aquí luego también eso. Los colores de la bandera, los carteles... Contraste, ¿eh? El turista o el hombre ahí en camiseta y las dos mojas con el tapabocas. Interesante también los carteles, estos sitios, estos carteles casi... Ya desde Walker Evans, los carteles dan mucho juego. No sé quién es, ¿sabes? Ah, esta es de Juan, ¿verdad? ¿Estás por ahí, Juan? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. La anterior también, sí. La anterior también era tuya. La de las monjas. Es así. Sí, sí. Vale, vale. Hay, como tú dices, la cartelería, ¿no? La cartelería, sí. Y bueno, y el contraste también con la presencia de las dos monjas y del turista en rojo, ¿no? Pero la cartelería tiene mucha importancia, ¿no? Los juegos de la dharma, los nombres incluso de aquí de la tienda. Y hay una dualidad ahí de personas con características opuestas en la misma dirección, ¿no? Sí. El contraste, ¿no? El contraste entre los extremos, ¿no? Esta también es muy interesante. Es una... Está guapa la imagen, ¿eh? Hay un juego... No sé si sería tanto Streets Photography. Yo esta no la veo tanto como Streets Photography. Me parece una foto muy interesante. De un paisaje urbano. El juego este de las escaleras. El edificio que recibe la luz. ¿No? Esa repetición de las ventanas. ¿No? Las escaleras en primer término desenfocadas y luego repetidas. Otras escaleras aquí abajo que van bajando todo. Es una imagen... Como un juego de forma. Como un juego de... Sí. Unas tramas, ¿no? Es más estética. O más... Sí. Todo, ¿no? Va desde la izquierda. Aquí va bajando todo. La mirada nos baja por la calle, ¿no? Y la gente también está en esa dirección. María... No sé muy bien ni comentar. No lo veo como una foto de Streets Photography. Volvemos un poco a lo mismo. Creo que tiene más que ver con... Aunque sí que pasa algo aquí. Parece una pareja besándose. Pero tenemos luego la basura. No sé ni bien qué comentar. Esta sería parecida a la cuya de Juanra del pueblo, ¿no? También es la... Es la... Es el pueblo. Aunque sí que pasan cosas. Hay niños jugando con bicicletas. Aquí tenemos una pequeña mesa de bar. Pero es el pueblo. Es la... Y aquí también sale la iglesia. Estas son las que hemos visto de Mónica. Ay, Loreto. ¿Y las tuyas? No, tú me... Tú me enviaste fotos. Enviaste la... No, enviaste la de... Bueno, ahora vemos. A ver. No puede ser. Tú me enviaste... No, es que me equivoqué y te las mandé por WhatsApp. Y no las mandé por aquí. Entonces, por eso te suena, pero no las ves. Ah, vale. Porque estaba haciendo pruebas y mandé una por WhatsApp, pero luego no me dio tiempo. Y no las mandé por aquí. Por eso, tú tienes la idea, pero no la ves. Yo sé que enviaste una foto para el amigo. Sí. Para el amigo sí, pero... Anteriormente mandé una, me parece que era, pero de street, que era una pareja bailando en un parque. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Pero la puse en WhatsApp y no me di cuenta luego de pasarla aquí. No, yo no pensaba que me la enviabas como foto de street. Pensaba que era como, no sé, como había colgado una foto de Juanra para animar a que la gente enviara. Pensaba que era, no sé, disculpa, ¿eh? No pasa nada, es igual, no pasa nada. Estoy aquí disfrutando un montón de las que estoy viendo. Y luego tenemos a Pilar, que son las últimas imágenes que tenemos. Aquí volvemos un poco a lo mismo, es más un retrato. No sé, queda, queda, fijaos que queda algo caótico, ¿no? El hecho de tener a las dos protagonistas, pero detrás hay un kiosco, hay otras formas, y queda un poco ahí toda, no se ve qué es lo que me es, qué es lo que está enseñando, cuál es la historia, ¿no? ¿Cuál que es la historia que le llamó la atención? Esta está mejor, pero sigue siendo un retrato. Sí que hay una posible relación entre la edad o entre la edad de las personas, las personas mayores y la puerta, podemos decir que también supe los efectos del tiempo. Tiene un cromatismo interesante todavía, ¿no? Muy guabi-sabi, ¿no? De batido, o de rojo. Bueno. Creo que esta es la última. Sí, suena algo exótico aquí, por este tipo de plantas. Está muy guapo, pues, el contraste del color, como el rojo, pues, con el verde, destaca tanto. Pero, aunque tenemos aquí otro rojo, por detrás de la, que le da, bueno, no está demasiado. Pero volvemos a lo que le decía. No hay una, no hay tanto una historia, es más, en este caso un documento, un retrato, de una mujer que está ofreciendo sus servicios para... Bueno, a ver, vamos a cerrar aquí el tema de las tres fotógrafas y de los comentarios, y por lo tanto voy a dejar de compartir y dejaré de grabar, y vamos a hacer el sorteo... Gracias. Gracias.